Nos volvemos a comunicar y a compartir esta buena noticia con el pueblo porque bueno, después de hacer gestiones y de haber cumplido una serie de tramitaciones que se llaman buenas prácticas administrativas que exige el gobierno provincial es decir, hay que presentar toda una serie de, digamos, no solo presupuestos sino también proyectos, sino también, digamos, todo el estado institucional certificado Bueno, nos han enviado, hicieron una transferencia en el Banco Provincia, 50 mil pesos para seguir con las obras de nuestro salón de estar, comedor, sitio de recreación En fin, va a ser un lugar de usos múltiples Así que venimos a comunicarlo y agradecer, en primer lugar, la gestión del senador Pirola que fue el que, bueno, trajo la iniciativa Él nos anunció que podía haber esa posibilidad El senador Pirola, luego, por supuesto, fue, digamos, acompañado en esa gestión por el intendente Omar Príncipe Y también, este, el senador nos ha pedido que, especialmente, le agradezcamos a la señora ministra Mónica Bifarello, porque ella fue la que ordenó la transferencia y aceptó, digamos, este, ayudarnos en esta circunstancia Así que, bueno, estamos muy contentos Bien, ¿y a qué nos van a destinar, Marista, en ese subsidio? Bueno, principalmente a terminar el, o lo máximo que se puede, ¿no es cierto? Al comedor eso, o salón de usos múltiples, que nosotros vamos a llamar, ¿no? Claro Que es lo que más estamos necesitando ¿Qué le falta para terminar eso? Y nos faltaría las aberturas, el piso y todo lo que sea revoque interior Y cielo raso Y cielo raso Claro Y cielo raso Es todo plata, mucha plata Ah, ¿y cuánto sería lo que necesitaría? Y bueno, todavía no sabemos, porque, viste, en construcciones uno nunca puede estar calculando Sí, lo que decimos es que ya hemos licitado las 11 aberturas de aluminio que van a ser de la línea Módena, o sea, de muy buena calidad, con vidrios reforzados Y son 11 aberturas, entre ventanas y cuertas Y también hemos licitado, y ya está, digamos, otorgada el revoque general del salón Y la colocación de estas aberturas, porque, de hecho, colocar 11 aberturas de buena calidad Necesita, digamos, de una mano de obra, también de jerarquía Y bueno, así que, estamos allí Las aberturas nomás casi se van 30.000 pesos Claro Solamente dos Sí, sí, 27.000 y típico de pesos Sin vidrio Sin vidrio Y después vienen los vidrios, y bueno Pero, de todos modos, esto ha sido para nosotros un hermoso empuje Nos dio, digamos, ánimos para seguir Bueno, ánimos siempre tenemos, pero en este caso mucho más Porque, bueno, nos estimula Y entonces ya estamos, tenemos más cerca, digamos, la finalización de esta sala Que va a ser muy linda porque, bueno, pensamos hacerlo un lugar para que puedan recibir las visitas de sus familiares, los abuelos Nosotros vemos continuamente que los familiares van de visitas a distintas horas y no tienen mucho sitio para estar, para tomar mate, para conversar Y bueno, y además para, no sé, pensamos poner una pantalla grande para mirar televisión y para dar cine y bueno, todo lo que sea Si hay algún artista que quiere ir a cantar o algún grupo de teatro que quiere ir a hacer Un sábado, algún domingo, un viernes o la tarde Cualquier día, porque para nosotros todos los días son iguales Para los abuelos, ellos no trabajan Así que cualquier día está bueno para recibir Claro, bueno, ojalá no puedan terminar